Hola Íñigo, estáis ya enfocados en el partido contra el Elche, tras la buena imagen que se vio del equipo el paso del fin de semana, entiendo que ya queréis un poco más y que los puntos empiecen a llegar. Sí, por supuesto, después de las buenas sensaciones que tuvimos el otro día frente al Real Madrid, el partido de lunes contra un equipo como el Elche, qué mejor manera de empezar a sumar, de seguir con esas buenas sensaciones y ver que el equipo tiene el nivel para estar en primera división. ¿Qué tal, Íñigo? Quería preguntarte por el partido del Madrid a nivel personal. ¿Para ti fue tu mejor partido en toda tu carrera? Sin contar claro que no se logró la victoria, pero a nivel personal ¿ha sido tu mejor partido viendo cómo jugaste frente a todo un campeón de Europa? Bueno, no sabría decirte, sí que la sensación del debut en primera división, el ambiente que había, que es frente a Real Madrid, pues también te genera esa sensación de que ha sido tu día, pero no sé decirte si ha sido el mejor de mi carrera. Yo lo que intento es ayudar al equipo, hacer lo que el entrenador me pide, seguir mejorando, seguir creciendo y sobre todo aportar y seguir aprendiendo, que todavía me queda mucho. ¿Algo más? Bueno, Íñigo, ¿cómo estás viviendo esta situación de tus compañeros? Hasta seis compañeros fichados y no pueden participar con vosotros. Bueno, al final es un tema de club, ¿no? Yo les veo que siguen entrenando con nosotros a un nivel muy alto, que quieren que su situación, pues, cuanto antes se lleve mejor y sobre todo están tranquilos. Al final es algo, como he dicho antes, que lo lleva el club y ellos no pueden hacer nada. Hola, Íñigo, yo no sé si sois conscientes del desplazamiento masivo que va a haber a Elche por parte de los aficionados, son casi 700 personas y probablemente sean más que compren las entradas por individual. No sé qué os parece que un lunes, es cierto que es la feria, pero un lunes se desplace tantos aficionados de la Almería. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que la afición esté desde el primer momento con vosotros? Sí, es bonito, ¿no? Es de admirar porque, como bien dices, es un lunes, lunes de feria, ir a Alicante. La ilusión que se genera también, pues, es muchísima, ¿no? Nosotros agradecidos de tener ese apoyo. Está claro que este año vamos a necesitar a la afición. Sabemos que va a ser muy difícil el ganar como hacíamos el año pasado y vamos a necesitar su ayuda. Es un partido índigo el del lunes que viene, un partido de vuestra liga ya, ¿no? Bueno, al final, nosotros sabemos en qué liga estamos, ¿no? Sabemos que hay equipos que se van a salir de la tabla. Nosotros sabemos que nuestro objetivo es el mantenernos, el ir día tras día y yo creo que el partido de lunes es el partido ideal para empezar a sumar y tener esas buenas sensaciones que tuvimos el otro día. Sí, en relación a esto último y ampliando más la pregunta del compañero, teniendo en cuenta que el Elche viene también de haber caído y además de una dura derrota el pasado fin de semana, que se estrena delante de sus aficionados esta temporada y demás, ¿qué tipo de partido es el que os esperáis que os vais a encontrar allí? Bueno, yo creo que ellos saldrán a apretar delante de su gente, sobre todo al principio. Nosotros no tenemos que conceder mucho. Sabemos que los pequeños detalles en esta categoría marcan la diferencia. Pero bueno, tenemos que ser atrevidos, protagonistas, tener personalidad y sobre todo ir a salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos. Dos preguntitas, Íñigo. La primera es si crees que esta categoría te puede beneficiar por tu estilo de juego y porque es una categoría en la que es un poco más técnica, se generan más espacios, esa primero. Y luego, ¿cómo ves a tu compañero Sadiq? No te voy a preguntar si se queda porque es una cuestión del club y seguramente tú no lo sepas, pero ¿cómo lo ves? No sé si lo ves enfocado en el día a día en la Unión Deportiva de Almería o no está del todo metido dentro del equipo tal y como está la situación ahora. La primera, después de muchos años en segunda división, sí que es verdad que es un tipo de fútbol diferente. En segunda división te aprieta mucho más, tienes menos espacio, menos tiempo para pensar y cogiendo como el otro día del partido, sí que es verdad que tienes mucho más tiempo para pensar. También es cierto que es el primer partido, igual la gente físicamente no está al 100%, pero bueno, yo creo que la primera se me va a dar mejor, sobre todo por mis características, porque no soy un jugador muy físico, muy rápido, entonces yo creo que me va a venir bastante mejor. Luego el tema de Sadiq, yo lo veo muy centrado, los entrenamientos demuestran cada día el hambre que tiene, las ganas que tiene de demostrar que es un jugador importantísimo, un jugador vital para nosotros y luego su futuro lo sabe él y ahí ya no puedo entrar. Iñigo, en la primera jornada prácticamente casi todo, la mayoría del equipo debutaba en primera, había obviamente mucha ilusión, llegaba al Madrid, es decir, la motivación prácticamente salía sola a la hora de salir al campo, pero ahora que es contra el Elche, un rival de vuestra liga, ¿cómo se motiva el equipo después de haber recibido al Madrid, de haber debutado? Ahora, ¿cuál es esa motivación para mantener, sobre todo teniendo en cuenta que se juega el lunes, ya al final de la jornada? Sí, bueno, la motivación yo creo que tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Al final la mayoría, por no decir casi todo, nosotros somos nuevos en esta categoría, es el sueño que todo jugador quiere tener, entonces la motivación yo creo que tiene que ser la que cada uno mismo se inculque, ¿no? Yo creo que los jugadores sabemos dónde estamos, lo que queremos, lo que necesitamos y no estamos para desaprovechar las oportunidades que tenemos y si tenemos la oportunidad de jugar, pues que el míster vea que necesitamos estar y quedarnos en el equipo. Rafa. Sí, se ha hablado mucho del asunto de que la Almería tiene la plantilla más joven o una de las más jóvenes de la liga. Ayer decía tu compañero Diego Sousa que sí, jóvenes, pero con mucha personalidad. ¿Cómo se encara una liga tan difícil como la Primera División Española dentro de esa juventud que hay en el vestuario? Porque luego llegarán los malos momentos y hay que saber combatir con ellos. Sí, sobre todo, como bien dices, en los malos momentos, ¿no? Tener gente con experiencia, pues eso ayudaría a los malos momentos a salir, a dar ese aliento que se necesita. Pero bueno, la gente joven es gente joven que tiene mucho hambre, que ya lleva tiempo también en lo que es el mundo de fútbol y poco a poco con el paso de los partidos eso se va aprendiendo. Iñigo, todas las temporadas estamos siempre con lo mismo. La liga en marcha y el mercado abierto. Acaba la tercera jornada y el mercado se cierra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece esto de lo que se habla todos los años? Y nunca se toma una medida de empezar la liga con el mercado cerrado ya. Bueno, yo desde que estoy en el fútbol profesional siempre ha sido así, ¿no? Al final el mercado se cierra el 31 de agosto, la competición ha empezado, hay movimientos, hay salidas. Entonces es un tema que a nosotros los jugadores tampoco nos importa mucho, ¿no? Porque estamos centrados en lo nuestro, es un tema que nosotros no podemos hacer nada y poco más te puedo decir. ¿Pero a ti te gustaría que el mercado se cerrara cuando empieza la liga? Bueno, yo creo que esto le da un poco de juego a lo que es la competición, ¿no? El que durante las jornadas haya entradas, haya salidas, haya rumores de fichajes, haya ventas. Yo creo que para el aficionado, para nosotros, no sé, no lo veo mal.